Te invitamos a compartir este momento con el cine que más querés, el cine argentino. Está siempre con nosotros la difusora número uno del cine nacional, de sus directores, sus actores, sus productores, los guionistas, de la industria en sí, de los festivales que nos proyectan al mundo y aquellos que se representan en cada rincón de nuestro país. Para eso, mi querida amiga Graciela Soto, a quien le pregunto, hola Grace, ¿cómo va? De película. ¡Hala pelota! Ahí vino fuerte, ¿eh? Graciela, buenas tardes. Hola Mario, muy buenas tardes. Tenemos buenas nuevas para contarle a nuestros oyentes, ¿verdad? Muy buenas nuevas, muy tiernas, muy entrañables. ¿Por qué? Porque este próximo lunes 3 de julio, a las 19 horas, en el Villas Recoleta, directores argentinos cinematográficos y el Laboratorio Digital Gótica van a presentar el plan Recuperar. Es un desarrollo que tiene que ver con recuperar nuestro patrimonio cultural audiovisual. Muy bueno. Y este lanzamiento que va a ser el 3 de julio es un lanzamiento internacional y se va a proyectar de una función exclusiva la película del rey del señor Carlos Sorín que tenemos en línea. ¡Qué lujo! Carlos, Graciela Soto y Mario Caira te saludan. ¿Cómo le va? Hola Graciela, hola Mario, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Es un lujo tenerte en el programa, ¿eh? No, gracias a ustedes. Carlos, por favor, sería para mí un enorme honor que me cuente cómo fue firmar la película del rey que fue estrenada en el año 1986 y que por suerte todas las personas que no la han visto van a tener la oportunidad el próximo lunes 3 de julio. ¿Cómo fue filmarla? ¿Cómo fue filmarla? Sí, 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 porque... En realidad la película narra exactamente una filmación que termina en catástrofe. La mía estuvo muy cerca de decir exactamente lo mismo, entonces ficción en realidad se hubiesen fundido. Pero bueno, yo logré terminar la película y la película tuvo un recorrido internacional que yo no esperaba. Y bueno, pero eso fue hace mucho tiempo. Y el negativo, habíamos hecho la postproducción en Francia, el negativo quedó allá. Bueno, el laboratorio después fue comprado por otros grupos y yo ya lo di por perdido. Pero la gente de DACI, de Gótica, se tomaron no solo el trabajo de restaurarla, sino antes de hacer todos los trámites y hacer un trabajo de arqueología. Lo encontraron en París, lo trajeron, hicieron todos los trámites aduaneros y ahora presentan en una versión 4K que yo supongo que es mejor que la copia original de estreno. El trabajo que han tenido, me imagino, la gente del laboratorio digital Gótica, porque por lo que estuve leyendo era escanear fotograma por fotograma y hacer un trabajo casi como de cirujanos. Sí, sí, es un trabajo artesanal, absolutamente artesanal. Ahora, me parece que lo que emprende DACI, Gótica, que es no la película del Rey, sino una cantidad de títulos, que evidentemente por el soporte que tiene, es un soporte perecedero, ¿no? Claro. El negativo se ha expuesto a los climas, al polvo, a los incendios, y se va degradando, aunque esté bien conservado, se va degradando con el tiempo. Y las películas, obviamente, van a desaparecer. Entonces, los formatos digitales, evidentemente, tienen, y especialmente 4K, que ahora sería el top de los formatos, tiene, obviamente, una vida mayor. Después ya encontrarán otra forma de seguir haciéndolo subsistir. Carlos, siempre he notado en sus películas que a los escenarios naturales usted le da una importancia casi tan importante como la de un protagonista. Me encanta ver estas películas, historias mínimas, días de pesca, la película del Rey, todas esas películas en donde está el paisaje de una manera, una inmensidad impresionante. Sí, tres películas que sí mencionaste, las filmé en la Patagonia. La Patagonia es un paisaje muy atractivo. No en la parte turística de la Patagonia, en la parte mesética, ¿no? La parte, este, que es un personaje, es un escenario que si uno no tiene muy cuidado se come la película. Claro. Y para mí lo importante es la historia que cuento, y obviamente lo más importante son los personajes, lo que le pasa a los personajes. Un espectador no se identifica con un paisaje, en todo caso lo puede asombrar. Pero sí se identifica con el drama del personaje y de eso se trata el cine. Carlos, este próximo lunes 3 de julio la película del Rey va a ser nuevamente proyectada y va a haber seguramente muchas emociones porque, bueno, Ulises Lumón ya no está, pero Julio Chávez, yo lo veía en esa película y constantemente... Era un chico. Claro. Era un niño, era casi, ¿no? ¿Cuál es el motivo por qué el público tiene que acercarse para conocer, el que no la conoce, la película del Rey? No, más que la película del Rey, me parece acá lo que tenemos que festejar es la posibilidad de revivir viejos films argentinos, digamos, de eso se trata, digamos, de la película del Rey, bueno, hay otros films, están los de Pino Solana, están los de Aristaray, hay una larga lista de... En realidad eso es la fiesta, ¿no? El emprendimiento este y poder recuperar a un gran nivel técnico películas que si no, inevitablemente se iban a degradar. Carlos, realmente muchísimas gracias por esta comunicación telefónica, la verdad que el próximo lunes vamos a estar ahí porque es hermoso volver a ver en pantalla gigante la película del Rey. Bueno, les agradezco mucho y que pasen una buena tarde. Muchísimas gracias. Ahí está, uno de los grandes aseores que marcó una época, ¿no? En los 80, Sorín era un hombre que viene de la publicidad, como muchos otros hombres directores como Luis Puenzo, como tantos otros que vinieron de la publicidad y que pusieron todo ese conocimiento de lo comercial en pos del arte y con a veces poco presupuesto y con esa maestría para hacer una historia simple. Muy atractiva y con una recorrida, la película del Rey marcó una época cuando se estrenó, era algo distinto, algo que yo en ese año 86 estaba terminando el secundario hace, ya te digo, 31 años y la vi en su momento. Y fue una película que marcó sin duda una etapa del cine argentino, pero como bien decía Sorín, destacar enormemente esta iniciativa de la DAC, ¿es? Correcto, directores argentinos cinematográficos. Cinematográficos de recuperar este material que está sometido a que pasara cualquier cosa, como dice, un incendio, el tiempo, lo que fuera, deteriora el material. Y ahora ya con esta calidad en 4K y digital, son casi inalterables y ya podés hacer las copias que se te antojen, las tenés en distintos discos duros y... Pero muy bien, la verdad que me encanta la idea. Felicitaciones a la gente, directores argentinos cinematográficos, vecino al barrio Villacrespo, que barrio, ¿cómo? Conta cultura en Villacrespo. A Sorín y a Graciela Soto, que en un ratito vuelve, ¿verdad? Por supuesto. Con cifras, novedades y esas cosas. Sí, se vienen las vacaciones de invierno y hay mucho material para los niños. Que me contúr, sí. Gracias, Graciela. Un placer.